Gracias. Mi nombre es Valeria Manda García y soy estudiante de doctorado de la Universidad de Córdoba y la presentación que voy a realizar versa sobre los arcaísmos de los contratos de colaboración estadounidense, análisis basado en lingüística de cuerpo. El orden que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, haré una breve introducción y presentaremos los objetivos de la comunicación. En segundo lugar, abordaré las variables a las que está supeditada la condición de arcaísmo en inglés jurídico. En tercer lugar, nos detendremos la metodología, es decir, en las características de los documentos y en el procesamiento del cuerpo. En cuarto lugar, exponderemos los datos que hemos extraído de los arcaísmos tras el análisis del cuerpo. En quinto lugar, expondremos las conclusiones y para finalizar presentaremos la principal bibliografía consultada. Bueno, pues comenzamos partiendo de que cada campo de especialidad desarrolla sus propios rasgos lingüísticos, ya que la lengua consiste en un fenómeno dinámico en constante evolución, de tal manera que se encuentra en continua renovación a través de la incorporación de neologismo, así como de la supresión de aquellas formas consideradas antiguas por su temprana acuñación. Sin embargo, está en el caso del inglés jurídico, el cual ha permanecido invariable en el transcurso de los años por sucesiva rigor pasado. Como consecuencia de esto, la redacción de los documentos jurídicos se caracteriza por presentar un estilo conservador y complejo denominado legaliz. Si bien el grado de predominancia de dicho estilo varía en función de género textual jurídico y entre los documentos que contienen más legaliz hallamos los contratos, cuyo lenguaje se singulariza por la inclusión del arcaísmo. Así pues, con la presente investigación se pretende determinar los arcaísmos de los contratos de colaboración estadounidense y la siluidad de esto, con la finalidad de extraer las manifestaciones anacrónicas más recurrentes en dicho su género textual jurídico. Antes de abordar la metodología y adentrarnos en lo que viene siendo el análisis del cuerpo, resulta necesario precisar que la condición de arcaísmo en el inglés jurídico está supeditada a tres variables. En primer lugar, al significado que transmite el significante, como por ejemplo es el caso del pronombre relativo en lugar, que se considera anacrónico cuando se emplea con el sentido antiguo de cuando y no con el actual de donde, de la preposición without, cuando adquiere la acepción anacrónica de fuera en lugar de sí, o de la conjunción where as, cuando alude al significado arcaico de considerando y no al actual de mientras que. La segunda variable consiste en la propia palabra, como ocurre con la cual se considera anacrónica por su temprana acuñación, como ocurre con la periódica fijada, las preposiciones compuestas subject to, prior to, o la desinencia verbal th, para expresar el presente de la tercera persona del singular. Y la última variable es la función gramática desempeñada. Prueba de ello son los auxiliares du, das o di, que se conciben como anacrónicos cuando se utilizan exclusivamente con valor enfático junto a verbos en infinitivo para hacer referencia al presente y al pasado. Por este motivo, cuando, como veremos más adelante, en el análisis del corpus, a la hora de computar el número de ocurrencias de los arcaínmos sujetos a las variables 1 y 3, incluimos tanto el número de ocurrencias totales como aquellas en las que los vocablos se encuentran actuando como arcaínmos. Con vista de alcanzar los objetivos establecidos, pues recurrimos a la lingüística de corpus, que atendiendo principalmente a los principales tipos de corpus existentes según Sinclair, Torregui y Terri, Corpus Pastor y Villayandreya Manzárez, podríamos definirlo como escrito, por componerse a partir de muestras pertenecientes a la modalidad de lengua escrita, virtual, por conformarse a partir de documentos disponibles en internet, textual, por incluir documentos completos sin fragmentos, es decir, 80 contratos con su correspondiente anexo, auténtico, por incorporar muestras reales de la lengua escrita, monolingüe, por alojar exclusivamente textos en lengua inglesa y, en particular, en la variante del inglés de los Estados Unidos, genérico, por incorporar textos de un determinado género, equilibrado, por contener diferentes variedades de textos en proporciones similares para cada variedad, cerrado, por poseer un número limitado de palabras, no anotado por carácter de etiqueta y, finalmente, no documentado por estar el previsto de archivos asociados o cabecera. El corpus compilado consta de 20 contratos de alianza contractual, de distribución exclusiva, de franquicia y de transferencia tecnológica, con 123.141, 111.150, 413.835 y 102.023 palabras respectivamente. De modo que el corpus compilado posee un total de 80 contratos de colaboración estadounidense que reúne 750.149 palabras en 1.810 páginas. El programa informático implementado en la presente investigación ha sido ANCONC. Concretamente, utilizamos la herramienta de Ennegramo y la herramienta de concordancia. En primer lugar, hicimos uso de la opción de búsqueda avanzada de la herramienta de Ennegramo para cargar un inventario lésico con 141 arcaísmos, el cual elaboramos a partir de la consulta de diversas obras relativas a los rasgos lingüísticos y la simplificación del inglés jurídico y la redacción de contratos. Entre ellas, cabe destacar el libro sobre el lenguaje del derecho de Melinkoff, la guía para la simplificación del inglés jurídico del gobierno de Australia y el manual para redactar contratos de Adams. No obstante, debido al variopinto número de palabras que integran los arcaísmos de nuestro inventario lésico, que oscila entre 1 y 7 palabras aproximadamente, pues importamos finalmente, por su prevalencia, un documento en PXC consciente de los tres arcaísmos compuestos por una sola palabra. De modo que los 38 anacronismos restantes fueron introducidos manualmente, aunque agrupados según el número de vocablos, ajustándose el tamaño de la expresión en multipalabras. En segundo lugar, nos valimos de la herramienta de concordancia para indagar en las secciones y categorías gramaticales de los resultados obtenidos y computarlos con precisión, ya que, como mencionamos al principio, la condición de arcaísmo puede estar supeditada al significado que transmite el significante o a la función gramatical desempeñada. Bueno, antes de pasar al análisis del cuerpo, debemos comentar que los datos en los que hemos pasado para extraer las manifestaciones anacrónicas más recurrentes consisten en el número de ocurrencias que se han obtenido, pero así, en manera de la representatividad, solo hemos seleccionado aquellas manifestaciones arcaicas que están presentes en al menos la mitad de los documentos compilados de 180 contratos. El análisis del cuerpo arroja a la luz la presencia de 81 arcaísmos de los 141 que contiene nuestro inventario lésico. En lo que respecta a preposiciones, observamos que las compuestas se utilizan con mayor frecuencia que la simple y prevalecen position to, subject to y prior to con 723, 583 y 485 ocurrencias en 76, 72 y 66 documentos respectivamente. Por lo que atañan al adverbio, resalta Fod, que en sus 908 ocurrencias aparece junto al verbo set conformando un freeze adverbio. Con relación al adverbio sufijado, en concreto a aquellos constituidos por here, here, in ocupa la primera posición con 725 ocurrencias en 76 documentos. A continuación le suceden Los términos se llaman en geranta, here by, here o'ed, here in after. En lo relativo al aver rendre sufijado formados por there, there of es el más ácido con 563 apariciones en 64 documentos. Y tras dicho vocablo se encuentran there after, there are true y there inём. En lo que respecta a los verbios sufijados constituidos por where, whereof es el que más se repite, el más frecuente, con 93 ocurrencias en 68 contratos. En definitiva, los verbios sufijados integrados por here prevalecen sobre el resto, ya que 6 de sus derivados presentan un elevado número de ocurrencias, mientras que los verbios sufijados integrados por there y where solo presentan 4 y 1 derivado respectivamente. Y si atendemos a los verbios sufijados en su conjunto, vemos que hereof es el que más se repite. Quedan 5 minutos. Vale. En lo que nos permite a los pronombres, observamos que whatsoever reúne la mayoría de la ocurrencia, en particular 119 en 55 documentos. En cuanto a verbos, por un lado, resalta la gran cantidad de apariciones de la auxiliar SHAL y su inclusión en todos los contratos. Dado que en ningún caso se utiliza para realizar sugerencias, es decir, por función propia del lenguaje cotidiano, pues podrían considerarse que todos sus usos son arcaicos. Y entre aquellas funciones desempeñadas en nuestro cuerpo, observamos el hecho de imponer obligaciones, expresar futuro y dar permiso y transmitir compromiso. Por otro lado, tenemos los verbos to dim y to terminate con 723 y 511 ocurrencias y to furnish, que en 233 de 238 apariciones adquiere la sesión anacrónica de proveer, suministrar o proporcionar. En lo tocante a conjunciones, provided dots, con 194 ocurrencias, se posiciona delante de whereas, esta última conjunción, en 161 de 163 ocasiones, adquiere la sesión antigua de considerando. Si analizamos la tabla de sustantivo, vemos que examination ocupa la primera posición, con 1117 ocurrencias, y le siguen expiration y covenant. Por último, lo consiguiente a colocaciones, In Witness Wealth, es la más representativa, que se emplea en 67 documentos, precediendo la firma de las partes contratantes y, por consiguiente, como fórmula de cierre. El hecho de que aparezca en 89 ocasiones se debe a que muchos contratos incluyen otros acuerdos vinculantes en sus propios anexos. Y bueno, por lo que atañe a la colocación, Now the Foul, a pesar de estar presente en 41 contratos, no la hemos incluido dentro de las manifestaciones anacrónicas más recurrentes, por el pequeño número de ocurrencias en comparación con los arcaísmos mentados hasta ahora. En conclusión, autores como Williams sostienen que el género textual jurídico contrato tiende a estar plagado de arcaísmos que, generalmente, adoptan la forma de averiosos fijados. No obstante, la presente investigación muestra la presencia de otras manifestaciones anacrónicas recurrentes, que adoptan formas de preposiciones, averiosos fijados, pronombres, verbos, conjunciones, sustantivos y colocaciones. Por lo tanto, enfatizamos la necesidad de llevar a cabo investigaciones sobre el arcaísmo del inglés jurídico de los contratos, con la finalidad de delimitar esta particularidad lingüística de dicho su lenguaje de especialidad. Bueno, pues aquí os dejo la principal bibliografía consultada, por si es de vuestro interés. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria, por una presentación tan interesante. Voy a dar la bienvenida a los asistentes, que como estaba mirando la pantalla los panelistas, olvidé que tenemos 13 asistentes. Ahora es el turno de preguntas. Tenemos cinco minutos. Os probaría que las escribierais por el chat y las traslado yo a la ponente, a Valeria en este caso. Bueno, yo tengo una pregunta mientras se van preparando alguna pregunta más. ¿Tienes alguna referencia de las fechas de los documentos que has utilizado para el corpus? Sí, principalmente oscila entre 1998 y 2020. Ah, muy bien. Bueno, era una curiosidad por ver si… Sí, es cierto que ahora con el movimiento que hay sobre simplificación del lenguaje, pues quizás no sería tan frecuente encontrar este tipo de arcaísmos, pero sí es cierto que siguen estando presentes los documentos. Muy bien. Y ya puestos a preguntar, mientras se animan los participantes, ¿los tenías en formato electrónico o los has tenido que… porque es muy frecuente en estos tipos de documentos que los tenemos que utilizar en papel y digitalizar? En formato electrónico, porque se han obtenido principalmente de internet. Muy bien, muy bien. Bueno, es una de las grandes ventajas, claro, claro, porque los documentos jurídicos en este caso no están tan disponibles. ¿Y has hecho algún tratamiento especial de los datos confidenciales o eran modelos de documentos? No, son contratos reales. Y no es… vamos, lo que he hecho ha sido no incluir la información confidencial, o sea, no medirla. ¿Los has revisado manual, claro? Sí, sí. Bueno, pues mira, más a tu favor, más mérito a tu favor. Bueno, pues no veo… Roser, te da las gracias. Una investigación muy interesante. Y no veo más preguntas. Así que, si os parece, tenemos todavía dos minutos. Si os parece, voy a dar el paso a Ana María Tanguerife. Perdón, perdón, perdón. Es que estoy leyendo en dos pantallas. En el programa aparece Rosa Castro. Perdón, Rosa. Perdón. Sobre gestión de corpus lingüísticos destinados a la traducción de productos audiovisuales o multimedia. Entonces, voy a pasar el modo presentación. Muchísimas gracias, Valeria. Vale, a vosotros. No encuentro el icono para darte los aplausos, pero te das por aplaudida. Muy bien. Paso al modo presentador a Rosa Castro, que nos va a compartir la pantalla y nos va a empezar la presentación sobre gestión de corpus audiovisuales o multimedia. ¿Has probado? Ahora, ahora te… Ah, perdón, perdón. Claro que estaba silenciada, no me daba cuenta. Perdona, perdona. Sí, sí, no. Pensaba que salía automático todo esto. Bueno, estamos aprendiendo todos, ¿no? Me imagino con esto. Sí, imagina que sí. Bueno, pues a ver si puedo… ¿Se ve? Se ve perfecto. Se ve… Lo que pasa es que estamos viendo tus notas. Ah, también veis mis notas. Ah, vaya. ¿Y cómo podemos hacer para que no se vean mis notas? Pues posiblemente tengas dos pantallas. A ver. Pues no lo sé. Y ahora mismo, ¿cómo dejo de compartir? Que tampoco sé muy bien… Pues abajo tienes un botón que pone compartir. No, no lo tengo abajo. No lo veo abajo. Bueno, no, no, lo estoy viendo. Lo tengo aquí arriba, creo. ¿Está usted compartiendo? Ah, compartir, no. Lo tengo aquí arriba. Compartir mi pantalla. Compartir archivo. Compartir aplicación. No tengo ni idea. Bueno, pues a… Voy a hacer detener, he puesto detener el uso de momento. La otra opción es que no pulses en el botón de mostrar en pantalla completa y la vemos en pequeño, pero no se ven las notas. Claro, pero es probable que sea porque tenía abiertos mucho, quiero decir, tenía abiertas varias modalidades. Voy a reabrir una sola. Lo acabo de cerrar todo y voy a volver a compartir. A ver si ahora… Ahora… Ahora otra vez, ¿de nuevo? ¿Se sigue viendo todo? Sí, sí, sí. Se siguen viendo las notas. Pues no sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Déjalo como lo tenías antes, en modo presentación. En modo presentación. Ya, la cuestión es que no sé, no sé, no me apaño bien yo con esto. Estoy viendo. Aquí… No, seguimos igual. Ahora, ahora perfecto. Ahora sí. Ahora sí, ahora perfecto. Bueno, yo lo sigo viendo exactamente igual que lo teníamos antes. Bueno, nosotros lo vemos perfecto. Vale, cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues primero pedir disculpas por estas cuestiones técnicas y quería sumarme a los agradecimientos por la organización del Congreso y de su celebración, por supuesto, en estos tiempos que corren. Bien. Bueno, les voy a hablar de gestión de corpus lingüísticos destinados a la traducción de productos audiovisuales y multimedia. Bueno, y me presento, perdón, soy Rosa Castro y soy profesora de terminología en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, en esta comunicación quiero señalar que entre la traducción audiovisual, los corpus lingüísticos y la terminología existe un punto de intersección que viene representado por la gestión léxica. Voy a orientar esta comunicación precisamente a esta cuestión, hacia la de la gestión léxica, pues considero que es un aspecto necesario en el proceso de traducción audiovisual del mismo modo que ocurre en la traducción especializada y en la literaria. Este es el motivo por el que voy a detenerme en los momentos previos al proceso de traducción en sí mismo, es decir, al momento de la documentación y del análisis léxico. A pesar de los plazos imposibles que a veces se manejan en traducción audiovisual, considero que dedicar un tiempo al análisis léxico y documental antes de traducir causará un ahorro de tiempo y costes y asegurará la consistencia final del producto, claro. Bueno, les traigo aquí las disciplinas que conforman este estudio, las traigo solo como eje vertebrador y como eje vertebrador de herramientas, productos, metodologías y marcos de datos. En el caso de los corpus, porque ayudan a la labor documental desde el punto de vista de la recopilación de los textos para elaborar nuestro conjunto de datos. En el caso de la terminología, porque nos presta sus metodologías para organizar la información. Y en el caso de la traducción audiovisual, simplemente porque los datos están orientados a las técnicas y productos relacionados con esta modalidad de traducción. No voy a hablar teóricamente ninguno de ellos, sino que simplemente, como ya he dicho, nos proporcionan el marco conceptual necesario. Antes de nada hay que hablar de las necesidades tradicionales que tiene un traductor, de necesidades tradicionales a nivel léxico, quiero decir. Y ante todo me gustaría dejar claro que si hablamos de gestión léxica, hay que dejar de lado diferencias entre las modalidades de traducción. Es decir, hay que dejar de lado las diferencias que existen entre traducción general, especializada, literaria o traducción audiovisual. Es decir, en este caso la gestión léxica que se aplica, pienso que de grosso modo es similar para todas las modalidades. Sin embargo, sí se pueden apreciar diferencias en los modos de organización léxica para cada una de ellas. Pero tampoco vamos a centrarnos en las diferencias que hay entre cada una de estas, porque hoy solamente tenemos tiempo para centrarnos en la audiovisual. Y en concreto he elegido la audiovisual porque creo que es sobre la que menos se ha trabajado desde esta perspectiva. A modo de ejemplo, les traigo reflexiones de unos autores, en concreto por un lado de Rodríguez Martínez y Ortega Arjonilla y por otro de Ferreiro Valencia, que si leemos sus reflexiones, pues creo que nos dan pie a ver, a observar que tras sus palabras se oculta la necesidad de hacer gestión léxica. Al igual, pienso que al igual que en traducción especializada no se pone en duda que hay que hacer una gestión terminológica, que incluso en la literaria también se pone el acento en este aspecto de la investigación léxica, en la traducción audiovisual encontramos exactamente el mismo espacio de interconexión entre esa modalidad y la gestión del léxico. No obstante, me gustaría poner de manifiesto, puesto que se ve aquí en estas dos citas, que en ambas se hace un uso erróneo del concepto de terminología. Pues a lo largo de, y tengo que decir que esto no solamente ocurre aquí, sino que se observa a lo largo de prácticamente toda la literatura acerca de necesidad léxica y traducción, y encontramos que una gran mayoría de investigadores, por no decir casi todos, denominan de esta manera su necesidad de analizar léxico, es decir, lo denominan como necesidad terminológica, y hablan de términos. Y pienso que, ¿por qué ocurre esto? Y creo que es quizá porque en el mundo de la traducción arrastramos la creencia de que las cuestiones léxicas se asocian solo y únicamente a la traducción especializada y, en concreto, a los aspectos terminológicos. Pienso firmemente que hay que diferenciar entre tratar con términos, es decir, con unidades de contenido especializado, y en tratar con el resto del léxico. Y esta es la razón por la que propongo hablar de gestión léxica cuando no va orientada específicamente a la traducción especializada para poder diferenciarla, es decir, que en realidad lo que me propongo es ampliar el concepto de gestión léxica y hablar de gestión léxica cuando no hablamos de traducción especializada ni de terminología y hablar, sin embargo, de traducción terminológica cuando hablamos de traducción especializada. En traducción audiovisual, además, no es apropiado hablar solo de terminología porque la de la audiovisual es un área tan amplia que podemos encontrar contenidos muy, muy especializados, muy orientados a un sector, digamos, similar al de la traducción especializada, pero, por otro lado, podemos encontrar también un sector muy especializado, pero no ligado al ámbito especializado en el sentido tradicional, sino orientado más bien a los géneros. Y estoy hablando de géneros que se acercan a la fantasía, a la ciencia ficción o las distopías, por ejemplo. Géneros que tienen productos de todo tipo, como videojuegos, series, largometrajes o sagas, en los que priman contextos muy especializados, pero no a esa manera tradicional a la que tendemos a pensar cuando pensamos en especializado. Además, en traducción audiovisual, además de estos contenidos especializados, ya digo, tanto los más relacionados con la idea tradicional de especialidad como con la idea menos tradicional de especialidad, también podemos encontrar textos muy generales o incluso otros híbridos a medio camino entre ambos. Por lo tanto, en traducción especializada podremos encontrar tanto unidades terminológicas como unidades no terminológicas, y hay que gestionar ambas. Otra cuestión es que utilicemos o que tengamos la posibilidad, pienso, de reutilizar metodologías propias de la terminología y aplicarlas, adaptándolas, por supuesto, a la gestión léxica. Y esto es lo que me propongo hacer, presentarles aquí, diferenciar entre esta gestión léxica y terminológica, o mejor dicho, aplicar cuestiones, aplicar metodologías terminológicas a este nuevo tipo de gestión. Para ello, me apropio de una propuesta sobre hábitos de consumo, que creo que todo el mundo conoce, conocida como la regla de las 3R, la de reducir, reutilizar y reciclar. Y lo que he hecho ha sido adaptar estos conceptos para conducirlos un poco a mis propósitos. En el sentido del reducir, se trata de reducir, por supuesto, costes durante el proceso de traducción y errores, los errores que se producen. Y para ello hay que simplificar, simplificar sobre todo la consulta a demasiadas fuentes e intentar tenerlas solamente en un espacio. Dispones todavía de 5 minutos. Bueno, pues voy un poco mal. Reutilizar, porque se trata de alargar un poco la vida útil de las recopilaciones léxicas, reutilizándolas tantas veces podamos, a la manera de los antiguos diccionarios. Y reciclar, se trata más bien de transformar datos, transformar datos que ya tenemos, con el objeto de no tener que crear los ex novo. Bueno, no me voy a detener más. Simplemente reforzar esta idea de que esta regla nos ahorrará en tiempo, costes y calidad. Y sí que me gustaría mostrar cuáles son las necesidades léxicas de un traductor audiovisual. Porque, claro, todas estas cuestiones léxicas, o esta reflexión sobre la gestión, tiene que ver con las necesidades léxicas específicas que tienen este tipo de traductores. Las he agrupado bajo tres epígrafes, que son las ortotipográficas, las terminológicas y las de variaciones lingüísticas. Y he dudado en hacer una cuarta, que luego he incluido, que he dejado en variaciones lingüísticas, y se trataría de los nombres propios y toda la problemática que conllevan. He asociado toda esta clasificación al tipo de productos que, digamos, demandan más, o, mejor dicho, en los que se observan más este tipo de necesidades. Bueno, no paso, voy a dejar de comentarlas. Tengo que, sí que me gustaría señalar que estas necesidades, digamos, a estas necesidades se les ha prestado poca atención desde el ámbito académico, mientras que desde el ámbito de los TFM y TFGs de los estudiantes de traducción, creo que tienen muchísimo éxito. Este vínculo, pienso también además que hay un vínculo poco explorado desde el ámbito académico entre el tipo de discurso, la oralidad, el producto, el público y la técnica audiovisual que se aplica. Para paliar este problema que tenemos, o este obstáculo que se encuentra en los traductores audiovisuales con sus necesidades léxicas, pues creo que los corpus precisamente presentan su solución. Los pueden abordar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la herramienta de consulta o el punto de vista de la elaboración del corpus. La verdad es que he traído mucha información desde los dos puntos de vista, pero veo que voy muy mal de tiempo, así que voy a pasar un poco rápidamente, voy a resumir todo lo que pueda. Como herramienta de consulta, les había traído un montón de corpus, una lista no exhaustiva de corpus del español, aunque yo solamente me iba a centrar en el corpus de la Real Academia Española, en el último que tienen, en el más actualizado, y en el corpus de Mark Davis. Son dos corpus de referencia, con muchas diferencias, sobre todo a nivel de contenido. Uno, el corpus de la Real Academia tiene 333 millones, bueno, no de palabras, sino de ocurrencias, dicen ellos, mientras que el corpus de Mark Davis tiene solo 7 millones, eso sí, de palabras. Y luego, en las aplicaciones y en los modos que tienen de encontrar la información. El corpus de la Academia, digamos que nos permite encontrar información, pero de una manera un poco más rústica, quizá más compleja. El corpus de Mark Davis creo que es mucho más sencillo de utilizar. Les he traído algunos pantallazos, ante la imposibilidad, porque me iba de tiempo, si les mostraba las herramientas en sí, pero también me estoy yendo de tiempo con mis pantallazos. Simplemente enseñarles que el menú de este corpus de Mark Davis es así de sencillo, que tiene, digamos, 5 posibilidades de recuperar información. Creo que para un traductor las más importantes son las de lista y las de comparar, con las demás, bueno, son gráficos o modos de colocar. Podemos encontrar de tal manera que nos puede hacer listas de una única búsqueda con todos los verbos más habituales que suelen aparecer a su alrededor, o nos puede encontrar la lista de los sinónimos para una búsqueda que hagamos. Yo en este caso he hecho la lista de sinónimos para horario y en este caso he hecho la lista de verbos que aparecen con el concepto aspirina. En el caso de comparar, creo que incluso es más interesante. Bueno, por supuesto, con lista nos podemos hacer muchísimas más cosas. Sí, yo creo, Rosa, que si queremos dejar un par de minutos para preguntas. Sí, bueno. Personalmente me ha resultado, no me podía resultar más interesante tu temática y tu presentación. Bueno, me queda... Pero ya veo que tenías... Mucho, sí. Sí, claro, eso para consultar, para elaborar quería presentar dos herramientas que son Sketch Engine y Voyant Tools, que creo que son dos herramientas magníficas y fantásticas para poder crear un corpus y trabajar para que el traductor, porque les puede enseñar, vamos, además de tener un montón de gráficos muy interesantes, les permite introducir un concepto nuevo que es el de la lectura distante y tener en un golpe de vista relaciones entre personajes, palabras, acciones, en fin, adjetivos, etcétera. Y bueno... Bueno, pues estaremos todos muy pendientes. Siento de tiempo y bueno, pongo aquí las conclusiones rápidamente para un poco por llamar la atención sobre ciertas cuestiones que se derivan de esta presentación, que creo que es necesario caracterizar el discurso audiovisual y el del videojuego, creo que es urgente mejorar la investigación a nivel léxico también en el audiovisual y el videojuego y luego creo que las necesidades léxicas... Para hablar de necesidades léxicas en este campo hay que hablar de gestión léxica y creo que las herramientas de las que nos provee la lingüística de corpus y las metodologías terminológicas ayudan a gestionar mejor las... En fin, este tipo de traducción. Y me disculpo, me disculpo por... No, no, voy a invitar a los participantes y a los resistentes a hacer las preguntas directamente por el chat en privado, que te las dirijan a ti directamente porque tenemos que pasar a la siguiente presentación, en este caso de Ana María Tangarife. Voy a ceder la palabra y ya digo, Rosa, muchísimas gracias. Y ahora vas manteniendo el chat y si hay alguna pregunta la puedes contestar. Muy bien, pasamos a la siguiente. Cedo la palabra a Ana María Tangarife. Comprobamos que va el audio, el video. Ya hemos probado antes la presentación. En este caso, sobre bases para un modelo de análisis automático y etiquetado semántico de testimonios. Pues, cuando quieras, Ana María, puedes compartirnos tu pantalla. Vale, ya se acargan. Muy bien, el micro perfecto, la cámara perfecta. Estupendo. Bueno. Pues, cuando quieras, repito, tenemos 15 minutos. Interrumpiré, disculpadme, pero es la única forma de hacerme ver en el mundo virtual. Cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, vale, muchas gracias por la asistencia a este momento como de la presentación. Bueno, yo voy a compartir. Esta es una investigación que actualmente desarrollamos en la Universidad de Antioquia y que hemos denominado bases para un modelo de análisis automático y etiquetado semántico de testimonios. Esto sería como la agenda, pues, como los puntos de conversación, como hablarles del proyecto, de la configuración de ese corpus, la creación de un diccionario sobre afectaciones, pues, que encontramos como una herramienta de clasificación importante para definir un modelo y unas líneas de trabajo futuro. Un poco para ubicar el contexto de esos testimonios, esos testimonios o el corpus de esos testimonios son textos que son recopilados por distintas organizaciones de víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces, hay una cantidad de testimonios que hacen parte o que se crean más bien dentro de proyectos de investigación o en procesos de justicia o en procesos que tienen que ver con la memoria. Se encuentra como una necesidad definir o diseñar herramientas que permitan hacer un análisis y una clasificación de esta información y, por tanto, entonces, nos planteamos como objetivos en este proyecto establecer las bases y requisitos de un modelo para análisis textual y etiquetado semántico de testimonios de víctimas y familiares de víctimas de conflicto armado. Y para eso, entonces, lo que hicimos fue recopilar ese corpus de testimonios e historias de vida, ubicándonos especialmente en una forma de victimización que es la desaparición forzada, tratamos de hacer o hicimos como el procesamiento para reconocer esos patrones o aquellos elementos que era importante recopilar de ese texto y que diferían un poco de otras bases de datos que se centran mucho en el hecho. Es decir, recogen información o datos con relación a quién es la víctima, quiénes son los actores que presuntamente son responsables o están involucrados, cuáles son las circunstancias de hecho, modo y lugar en el que se da la desaparición, pero no tanto del relato propiamente, de lo que se cuenta en términos de lo que pasa luego de que esa persona se ha desaparecido para sus familias y para una comunidad. Y definimos una lista de requisitos técnicos, conceptuales y funcionales para presentar pues como el modelo que permite ese análisis y disponer como esta información en una plataforma o en un sitio web. Nos preguntábamos cómo el propósito pues de utilizar procesamiento de corpus o análisis textual pretendía responder a esas preguntas. ¿Cómo pueden ser analizados testimonios de desaparición en Colombia desde el punto de vista del lenguaje? ¿Si es posible crear esas herramientas que faciliten esa labor en el análisis de los datos o de los testimonios pensados en entornos automatizados o en herramientas pues de cómputo que permitan también procesar volumen que va pues a ser muy importante para procesos de comisión de la verdad, jurisdicciones pues especiales de paz o instancias pues de justicia. Lo otro era cómo se puede comunicar esa experiencia a un público más amplio, o sea no solamente a las víctimas, a los familiares de víctimas, sino también a investigadores que en el campo del análisis sexual específicamente con testimonios de este tipo pues sea relevante. Y cómo resaltar esas líneas que en el discurso denuncian la desaparición y que cuentan pues como el daño que se presenta para las personas, para la familia y la comunidad. Los pasos que seguimos para la realización de este proyecto entonces fue esa compilación del corpus que voy a describir a continuación, un poco cuáles son esas fuentes y las características de esos textos. Luego hicimos el análisis conceptual y lingüístico para identificar cuáles eran esos elementos mediante los cuales íbamos a definir ese sistema de clasificación de los datos. Hicimos el procesamiento, parte de ese procesamiento se hizo digamos semi-automáticamente o más bien manual con apoyo de una herramienta tecnológica y luego el proceso de etiquetado y la definición pues o construcción del modelo. El corpus está conformado por 334 testimonios. Es un corpus relativamente pequeño pero nos interesaba encontrar pues allí cuáles eran esas afectaciones porque luego en el proceso pues como de análisis nos centramos concretamente en las afectaciones que es lo que describiré como en el diccionario. Las fuentes de esos datos o esos testimonios corresponden a informes de memoria histórica, a relatos o información que se da en el marco de una entrevista por ejemplo que se hace en una investigación de antropológica o de trabajadores sociales o de atención pues como psicosocial. Hay textos que son escritos digamos directamente por las personas que son afectadas pero hay otros que los denominamos como testimonios mediados que son aquellos pues en los que hay un como una intervención en el relato de la persona que entrevista o que pregunta. Esos 334 testimonios los distribuimos en un 30% de esos fue a los que les hicimos una anotación manual, una identificación y una clasificación por las afectaciones y luego utilizamos otro porcentaje para hacer como el testeo en un algoritmo de Python. El diccionario de afectaciones bueno como uno de los elementos clave como para analizar o construir esa base pues de conocimiento definimos la afectación como esas consecuencias o efectos que tiene la desaparición y que cambian o alteran de manera negativa el curso de la vida en individuos y comunidades entonces definimos o agrupamos afectaciones psicológicas, físicas, económicas y políticas y con ellas lo que hicimos entonces fue construir un diccionario primero de expresiones y luego de palabras para tratar de agrupar cuando se refería a angustia qué tipo de palabras eran frecuentemente aparecían ahí cuando hablábamos de culpa cuando hablábamos de una afectación sociocultural que tiene que ver con el no reconocimiento o el descrédito de las personas que son víctimas cuando hablamos de afectaciones económicas que tienen que ver con el proceso de desplazarse de un lugar a otro debido a amenazas o a situaciones pues de este tipo entonces con eso estas serían como las las afectaciones esa codificación este proceso de agrupamiento pues de las expresiones y de las palabras lo hicimos utilizando un software para análisis cualitativo que es en vivo con en vivo hicimos digamos como la lectura manual previamente habiendo definido esas clases o categorías pues que queríamos encontrar en los documentos lo que hicimos fue entonces fragmentar los testimonios ese 30% que constituyó como el como el el número pues o el corpus de entrenamiento y construimos ese diccionario que posteriormente es llevado al al modelo o sea diseñamos un un algoritmo que trabajaba o recopilaba como esas afectaciones a partir de conjuntos y que luego procesando otros testimonios que no habían sido analizados nos permitieron identificar o medir cuál era la eficacia en en la ubicación de un testimonio en una afectación determinada de manera manual y de manera automática entonces por eso esta distribución va a ser interesante aquí en este punto del corpus de testeo ese 20% justamente es con el que se hace tanto el entrenamiento del modelo por lo tanto entonces se hace una clasificación a través de ese algoritmo y posteriormente lo que hicimos fue comparar cuál era como el nivel de eficacia o eficiencia si la codificación era manual y si la codificación era era automática y hacemos como el diseño de un sitio web que pretende ser pues una plataforma para recopilar otros testimonios para dar también visibilidad como al fenómeno en términos del daño que causa pues en las personas y en la sociedad y también para que otras personas puedan utilizar como el algoritmo en otro tipo de análisis o en otro tipo de corpus que permitan establecer algunas diferencias por ejemplo en términos de las afectaciones si hablamos por ejemplo de desplazamiento forzado o de o de reclutamiento forzado o de otro tipo de formas de victimización como aparecen esas afectaciones pues distintamente en cada uno de estos de estos corpus dispones amarilla perdona dispones de cinco minutos todavía sí sí gracias como herramientas computacionales utilizamos entonces en vivo como software para el análisis de ese corpus o de ese momento de entrenamiento y python para la construcción de ese de ese algoritmo y ese algoritmo entonces como lo describí anteriormente construimos ese diccionario que contenía las afectaciones y las palabras típicas y se procesan los testimonios etiquetados manualmente posteriormente entonces se procesan separadamente ese 20% automáticamente y luego se hace un etiquetado otra vez manual para comparar los resultados en términos de eficiencia en ese momento estamos en en un 41% de eficiencia es decir de esos testimonios que se codifican manualmente el algoritmo es capaz de codificarlos correctamente en el 41% de las veces entonces se trata pues como de ir mejorando el algoritmo para que esa eficiencia pueda ser mucho mucho mayor y hablamos entonces como de las métricas que hemos identificado hasta el momento y bueno como parte del trabajo futuro también nos interesa analizar esas afectaciones en otros corpos de testimonio sobre otras formas de victimización como les decía para poder identificar cuando la palabra que aparece o esas alusiones que aparecen al término o a la clase angustia aparecen de la misma manera en una persona que relate otra forma de victimización o no o cuál es el proceso como de similitud en ese uso de palabras y expresiones también nos interesa como una línea de trabajo futuro relacionar otros elementos que aparecen en el texto aquí nos centramos solamente en afectaciones pero sí que sería muy interesante etiquetar o anotar también lo referido a los actores que aparecen allí como responsables los eventos los lugares y cómo esos lugares o ciertos eventos pueden estar relacionados con algún tipo de afectación porque esto en términos interpretativos pues es de gran utilidad para los investigadores en este cambio y lo otro que estamos planteando que incluso aquí hay una como una línea de trabajo en términos de estudios doctorales es la clasificación de textos y es pensarse la construcción de léxicos para análisis o minería de sentimientos en corpus específicos de testimonio sobre conflicto armado entonces aquí el ejercicio será reconocer esos otros léxicos que existen para análisis de sentimientos y comparar pues cuán distintos o no son para procesar un corpus X de cualquier otro asunto y para procesar un corpus de este tipo muchas gracias por la atención solo para mencionar que este equipo de trabajo está constituido por personas de distintos campos académicos personas de bibliotecología de ingeniería informática de física y también del campo del derecho y de los estudios de memoria que me parece importante como resaltarlo porque ese análisis textual pues se plantea como mucho más allá del texto mismo y esos diálogos pues como interdisciplinares son son bastante relevantes entonces bueno muchas gracias por su atención y quedo atenta como a sus preguntas o comentarios Muy bien Ana María muchísimas gracias muy interesante aprovecho para invitar a los participantes a realizar cualquier pregunta por el chat y aprovecho también para dar las gracias a Rosa Castro que está compartiendo por el chat algunos enlaces de algunas de las aplicaciones que ha mencionado en su ponente bueno pues tenemos unos minutos para para preguntas ¿cuál es Ana María la fuente de dónde obtenéis todos estos testimonios y toda esta documentación? Bueno hay como trabajo de hace mucho rato hace muchos años en la escuela de bibliotecología pues con el tema de estudios de memoria y hay una información que se ha ido recopilando de archivos de asociaciones de víctimas de conflicto armado o defensoras de derechos humanos esa es una fuente otra fuente son los informes presentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica que ha hecho un esfuerzo desde hace ya varios años especialmente desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y que recoge o ha hecho el estudio de casos particulares entonces es un es un informe académico pero también recoge muchas voces y muchos testimonios para 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 pues que nos ha servido como fuente fundamentalmente son esos pero también tenemos algunos textos que son como crónicas que se han publicado con relación al tema de la de la desaparición no ha sido fácil construir ese corpus especialmente porque pues muchos de estos procesos son complejos todavía están en instancias de justicia y entonces a veces el tema de los datos o el reconocimiento de las las personas es complejo pero bueno esas son esas son las fuentes incluso algunos de esos que pudimos tener acceso tuvieron que ser anonimizados para poder hacer como el 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 procesamiento claro claro sí sí no 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 podía ser no puede ser más más vigente más actual este tipo de estudios tenéis planteado poner a disposición de la investigación todos estos algoritmos y estas aplicaciones que estáis desarrollando sí 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 por supuesto sí el el algoritmo pues como todavía estamos midiendo como ese tema de la eficiencia entonces digamos que todavía tenemos como unos ajustes que que hacer para tener como conclusiones digamos del proyecto pero sí que los compartiremos por github como una plataforma que permite compartir pues como este tipo de herramientas porque puede ser muy interesante para para otros proyectos similares en esos campos o para enriquecer pues otros tipos de análisis en términos de afectaciones o sentimientos pues muy bien pues también quedamos quedamos a la espera de leer la publicación completa y todos los detalles aunque realmente la presentación ha sido suficientemente descriptiva como para que tengamos todos los datos que necesitamos no veo no veo ninguna pregunta por el chat veo agradecimientos de AROA gracias por los recursos Rosa Castro pregunta si podrías hablar un poco más del algoritmo si no como les decía pues el algoritmo lo que lo que se lo que se hizo es utilizar la librería de NLTK y Pandas pues para hacer como el procesamiento la construcción del diccionario se hace un proceso de limpieza del texto es importante también anotar esto porque a veces con temas de codificaciones y bueno como ese tipo de asuntos más técnicos es necesario hacer como ese preprocesamiento y se utilizan pues básicamente como esas librerías de NLTK muy bien voy a bien pues muchísimas gracias Ana María voy a ceder la palabra a Fernando Casanova con la última ponencia de de la sesión de esta mañana y voy a aprovechar para deciros que hay algún tipo de 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 retraso con el chat y llegan los mensajes un poco a contratiempo pero bueno los estoy siguiendo todos pero llegan un poquito más tarde Fernando buenas tardes hola buenas se me escucha bien se te escucha perfecto se te ve perfecto puedes compartir cuando quieras tu tu presentación al principio de la sesión anuncié que tenéis 15 minutos y luego dejamos 5 para preguntas tengo que interrumpiros cuando os queden 5 minutos para para deciros que os quedan 5 minutos pero por lo demás y luego las preguntas las haremos directamente desde el chat bueno vamos a la traducción de interjecciones en un corpus multimodal en este caso sobre sobre cómics ya estamos prácticamente cubriendo todo todas las aplicaciones de la lingüística de corpus Fernando cuando quieras vale pues vamos allá bueno como muy bien ha dicho Miguel Ángel yo voy a hablar sobre la traducción de interjecciones en corpus multimodales sobre todo la emoción de alivio en cómics bueno sobre todo en cuanto a esa traducción de interjecciones pues aún no hay un número muy consolidado de estudios sí que lo encontramos más sobre onomatopeyas sobre todo en relación con el manga y también sobre sonidos inarticulados esto es un poco menos pero también ¿cuál puede ser las causas? pues una de las causas puede ser por ejemplo los límites difusos que hay entre estas tres categorías de acuerdo con Alonso Cortés pues para poner un poco de orden a esos tres conceptos pues nos dice que las interjecciones y las onomatopeyas son categorías léxicas pero que sólo las interjecciones tienen fuerza elocutiva y por su parte los sonidos inarticulados son considerados como señales sintomáticas vamos lo que está fuera de lo que es el mecanismo fónico sonidos culturales o cosas así ¿qué más? otra de las limitaciones que encontramos actualmente son los corpus a la hora de estudiar las interjecciones de manera multimodal encontramos una limitación muy clara en corpus ¿por qué? porque estas interjecciones no suelen ser anotadas no suelen ser transcritas entonces a la hora de realizar un estudio multimodal de interjecciones nos resulta muy complejo sobre todo con personas físicas porque no por ejemplo un A o Puff no son anotados entonces es muy complejo estudiar estas interjecciones de manera multimodal en corpus actualmente pero bueno antes de nada vamos a ver qué se entiende por interjección para ello seguimos a Goddard diciendo que una interjección o de írtico complejo es una unidad cuya interpretación depende fuertemente del contexto inmediato del hablante pudiendo proyectar tanto emociones sentimientos o actitudes pueden ir acompañadas de explicaturas como por ejemplo vemos aquí con el ¡qué asco! donde vemos la explicatura queriendo decir que no me gusta nada o implicaturas ¿de acuerdo? en el sentido de hay y entonces vemos esa conexión de una interjección con la emoción de dolor ¿vale? como es queriendo decir como me duele entonces de esta forma vemos la conexión entre una interjección y emoción entonces atendiendo a ese poco escaso número de estudios ¿vale? ¿cuál puede ser las causas? pues otra de las causas puede ser el desafío que además suponen las emociones que están emparejadas a estas interjecciones ¿qué problemas tienen las emociones a la hora de la traducción y de su investigación? pues bien que necesitan de soluciones creativas y una especificidad de términos que no están repartidas y codificadas de la misma manera en todas las culturas entonces esto también supone un desafío y por supuesto la interacción entre las dos modalidades tanto la visual como la verbal las emociones están expresas sobre todo evidentemente a partir de un lado fonético pero también tenemos un lado paralingüístico entonces a través de gestos faciales de gestos corporales entonces claro es súper importante también tener en cuenta esta multimodalidad a la hora de analizar también interjecciones asociadas a emociones en concreto nos vamos a centrar en la emoción de alivio por eso me gustaría presentaros un poco en qué consiste pues está considerada como una valencia de valencia positiva y que tiene una intensidad relativamente baja además Soter la clasifica como una emoción positiva epistemológica que esto quiere decir que conlleva un cambio en el conocimiento del mundo es decir pasamos de un estado negativo a una emoción positiva por ejemplo ha habido un accidente menos mal que no ha pasado nada ha ocurrido algo negativo pero acabamos con una emoción positiva una de las formas más características de expresar o de manifestar la emoción de alivio de manera biológica y cognitiva es a través del suspiro hay numerosas investigaciones que están corroborando esto y por supuesto a lo que venimos hoy con esta presentación a demostrar que también se expresan a través de interjecciones bueno entonces pese a estas dificultades de la limitación de los cuerpos actuales la relación entre la interjección y la emoción y la interacción multimodal pues vemos que los cómics se configuran como una herramienta inherentemente multimodal ¿vale? que nos va a presentar tanto esa parte visual como la parte verbal y esa parte verbal es un claro reflejo de la oralidad puesto que representa tal oral por escrito por tanto se van a configurar como herramientas muy útiles para el estudio de las interjecciones a nivel multimodal ¿vale? con este fin lo que hemos vamos a partir de un estudio contrastivo de inglés a español de tres series de cómics estadounidenses en primer lugar de Fashion Beast ¿vale? de Alan Moore en segundo lugar de It The Last Man de Boghan y por último Nightwriters de Williamson ¿por qué hemos elegido estos? bueno, aparte de que son corpus la verdad bastante grandes puesto que bueno, tiene alrededor pues son unas casi dos mil páginas alrededor más o menos además también presentan personajes con rasgos muy bien delimitados son rasgos muy realistas y esto nos facilita mucho pues ese estudio esa interpretación multimodal de la parte visual y sobre todo claro, de la parte visual ¿cuál es el objetivo entonces que perseguimos? pues el análisis de la emoción de alivio tanto desde una perspectiva fonética como de una perspectiva paralingüística ¿cómo lo hemos hecho? pues en primer lugar se han analizado cuántos de los ejemplos de suspiro expresan alivio puesto que hemos visto que es una de las presentaciones más ¿vale? biológicas más claras de esta emoción ¿vale? también hemos hecho un recuento de la traducción o mantenimiento de las interjecciones de su paso del inglés al español si se han mantenido o si se han traducido en tercer lugar una clasificación de las interjecciones según su tipo como veremos más tarde y las estrategias de traducción que se emplean normalmente para la traducción y finalmente un análisis multimodal de los ejemplos más relevantes bien pues atendiendo al primer punto ¿cuántos de los ejemplos de suspiro expresan alivio? pues sorprendentemente hemos encontrado en este cuerpo que bueno que consideramos que es bastante grande solamente 16 ejemplos de suspiro de los cuales solo uno de ellos expresa alivio como vemos por ejemplo es en el cómic la novela gráfica de Fashion Beast donde tenemos aquí un ¿vale? la versión inglesa la versión española de acuerdo con un sai o... en este caso es sorprendente ¿vale? porque en primer lugar porque hay muy pocos suspiros y en segundo lugar que hayan muy pocos suspiros que expresen esa emoción de alivio entonces el resto normalmente se expresan pues una queja una resignación una molestia que se corresponden con ese error social que tiene el suspiro ¿vale? según nos dice Hoy algunos ejemplos son por ejemplo este ¿de acuerdo? donde está ahí Dasman donde esta chica pues ya se queja de que siempre le pregunten por su nacionalidad o el hecho de tener que volver a contar una historia muy larga entonces ambos están expresados con suspiros y sí que manifiestan más esta queja o esta molestia más que una emoción de alivio En segundo lugar en cuanto a la traducción o el mantenimiento de las interjecciones de alivio pues vemos que bueno en primer lugar destaca sobre todo el reducido número de interjecciones pero bueno que haya poco número que haya el número de interjecciones de alivio se ha reducido no quiere decir que no se tenga que estudiar evidentemente habrá que ampliar el corpus pero esto es lo que hemos extraído de estos tres cómics y vemos que todas han sido traducidas en este caso todas y cada una de ellas han sido traducidas como por ejemplo encontramos aquí en Night Byter donde tenemos un few y está expresado en español con un buff a través de términos estandarizados el término estandarizado del inglés que es el few y el término estandarizado para el español que es buff también lo encontramos en i de las man de acuerdo con el mismo ejemplo donde tenemos un few y un buff pero en este caso tenemos un buff con una enfatización fonética en tercer lugar en cuanto a la clasificación de las interjecciones pues según su tipo y las estrategias de traducción empleadas vemos que sobre todo las estrategias de traducción que empleamos para las interjecciones por lo menos en este caso de alivio es casi siempre la adaptación se lleva a cabo una adaptación de un término del término de la lengua origen a la lengua meta a través de una adaptación o incluso un énfasis fonético sí que requiere un poco más de explicación esta clasificación de interjecciones que hemos hecho aquí aparece el término de construcciones expresivas que es el que utilizamos para referirnos a esas interjecciones construcción expresiva en el sentido de que conlleva o está cargada de un significado emocional entonces tenemos construcciones expresivas en primer lugar vocálicas pero no léxicas por ejemplo vemos aquí que esta por ejemplo la comentaremos más tarde los suspiros que hemos dicho antes o este por ejemplo que es cuando bueno por ejemplo cuando te haces un corte y pones el dedo debajo del grifo que te cae agua pues esta sería por ejemplo esa representación que es vocálica pero no tiene un fundamento léxico por así decir las construcciones expresivas convencionalizadas donde tenemos la misma interjección para el inglés como para el español con uf uf aunque haya un énfasis fonético construcciones expresivas semánticas donde hacemos un traslado de acuerdo del significado de lo que es la carga de significado del inglés al español como por ejemplo con este thank god o este thank christ lo pasamos gracias a dios traspasamos ese significado religioso de un lado al otro aunque aquí se haya perdido esa connotación religiosa ya que expresa una emoción de alivio y finalmente las construcciones expresivas ideofónicas los ideófonos sobre todo se sustentan en la idea de la iconicidad están sustentados en la iconicidad donde se produce una relación entre la forma y el significado entonces como este significado de acuerdo a este few tiene esta forma de acuerdo a ese suspiro a esa salida de aire que conlleva una que conlleva la emoción de alivio entonces tenemos esa relación entre forma y significado y por eso son construcciones ideofónicas donde vamos a tener por ejemplo few y encontramos traducciones como buff o vaya y este vaya lo comentaremos también más tarde en ese análisis multimodal porque bueno es un poco diferente y few y buff en este caso también vale pues bueno como ya digo en último lugar vamos a tratar este análisis multimodal de los ejemplos relevantes siguiendo al investigador com donde nos tenemos que basar sobre todo en tres partes vale la modalidad el significado y la gramática tenemos que tener en cuenta si hay varias modalidades la verbal y la visual del significado si dispones de cinco minutos si vale muchas gracias el significado si sobre todo predomina el significado de la parte verbal o de la parte visual y por último la gramática si hay gramática verbal o gramática visual en este sentido para estos investigadores vamos a encontrar gramática visual cuando tengamos una imagen vale si la vinienta en cambio es una vinienta negra con un bocadillo pues evidentemente ahí no hay gramática visual pero si tenemos un personaje de acuerdo o varios personajes va a haber gramática visual los ejemplos sobre todo que destacamos son estos dos aquí tenemos de acuerdo la versión inglesa y aquí la española donde vemos vale tres h traducidas o adaptadas de acuerdo puesto que tenemos una adaptación con tres m bueno sobre todo tenemos que tener en cuenta que tanto en inglés como en español la salida de aire está representada con esa h y vemos que se ha adaptado con una m al español ¿es una adaptación? sí ¿errónea? desde mi punto de vista sí ¿por qué? porque vamos a bueno podemos intentar vale vemos sobre todo que el personaje está cerrando los ojos abriendo la boca vale está sacando aire entonces si intentamos decir abriendo la boca vemos que es imposible vale entonces este correlato entre imagen y texto no se correspondería siguiendo el análisis multimodal que proponen estos investigadores veríamos que tenemos las dos modalidades sí tenemos verbal y visual por tanto seguimos por aquí ¿cuál lleva el control de un semántico? en este caso la visual vale solo una vale la visual perdón ¿hay gramática en las dos modalidades? no vale ¿por qué? puesto que esto no tiene la interjección de acuerdo no tiene reglas sintásticas por tanto diríamos que no tiene gramática entonces estaríamos aquí de acuerdo teníamos una dominante visual donde efectivamente de acuerdo el dominio de esta viñeta es visual el segundo ejemplo vale y el último que quería mostraros que es el que os he dicho antes es el de la traducción de la interjección few por un vaya bueno pues poniendo un poco en contexto esta viñeta vemos que bueno hay dos chicas de acuerdo esta chica a lo largo del cómic bueno pues sufre una serie de acontecimientos que le hacen pues escuchar voces y bueno en este caso está hablando vale ya está hablando con un personaje aunque ella no lo ve la chica rubia no lo ve entonces no voy a decir quién es por si queréis leer el cómic que os lo recomiendo por no hacer spoiler y entonces ella bueno ella preocupada le dice estás otra vez hablando tú sola escuchas voces y le dice no estaba cantando entonces ella expresa few como se alivia porque no está escuchando voces sino que estaba cantando ya sola y le dice bueno preparada para la cena esto en el inglés vale vemos que tenemos few y en el español un vaya es una adaptación sí que es una adaptación es una adaptación de nuevo errónea desde mi punto de vista sí ¿por qué? puesto que en el español utilizamos la interjección vaya pues para expresar sobre todo sorpresa vaya o queja vaya adaptando también evidentemente la fonética a la hora de pronunciar esta interjección ¿cuál hubiera sido una solución para esa traducción? pues quizá un término estandarizado como un few por un buff incluso un few la representación fonética de un few pero no un vaya porque no se corresponde en este caso si tuviéramos que analizar esta viñeta de acuerdo con este método pues veríamos que tiene las dos modalidades el significado semántico sobre todo es de la parte verbal porque aunque la parte visual sea clara vemos que es una emoción positiva puesto que está esbozando una sonrisa pero no seríamos capaz de decir qué emoción suscita totalmente entonces ¿y tienen gramática? sí ambas tienen gramática por tanto diríamos que es una visual asertiva siguiendo la terminología y la investigación de estos investigadores y bueno ya para concluir pues evidentemente hay que ampliar este corpus puesto que como ya he dicho a pesar de que sea muy extenso no tenemos muchas interjecciones de alivio todas estas interjecciones han sido modificadas es decir han sido traducidas sobre todo a través de adaptaciones optotipográficas y de términos estandarizados destacamos también la importancia de la relación entre la imagen visual y el contenido verbal y ya pues para concluir me gustaría terminar con vale pues con una idea que nos transmite Will Eisner y es que bueno es que el formato de los cómics presenta pues ese ensamblaje entre la palabra y la imagen por lo que requiere que tanto el lector como el traductor ejerciten sus habilidades interpretativas tanto visuales como verbales y pues nada muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que me queráis hacer o vale pues estoy aquí muy bien Fernando muchísimas gracias como antes dejamos el chat está abierto para cualquier para cualquier consulta cualquier pregunta yo tengo varias a mí me apasiona este este tema imagino que esto pertenece a un estudio más amplio de la traducción de interjecciones bueno he dejado de compartir y vuelvo a salir lo de la compañera pero bueno ya está sí esto es parte de mi de mi tesis doctoral estoy haciendo la tesis doctoral sobre emoción de alivio en corpus multimodales y bueno claro esto es pues esta es la parte del cómic también estoy midiéndome un poco en traducción para ver cómo se hacen los diferentes idiomas evidentemente también es parte de que estoy ampliándolo también a lo francés para poder ver este contraste pero sí es parte de un estudio más amplio pero como le digo como os he comentado a pesar de que los tres comis ya son bastante amplios pues tensos e inteligencia de alivio y pocas pero bueno con esto no podemos inventarnos son las que hay si no la pregunta me imaginaba que estarías trabajando en esta línea la pregunta es si hay algunas convenciones que faciliten al traductor pues bueno no tener que trabajar demasiado la producción y que haya unas equivalencias estándar vamos sí bueno decir que hay algo seguro es difícil pero bueno desde mi punto de vista lo que habría que remarcar sobre todo es ir a términos estandarizados si sabemos que en el inglés decimos few y funciona que también funciona mucho en el francés cuando vayamos a traducir una interjección del español al inglés vayamos a es lo que funciona porque quizás a veces ser innovador como por ejemplo con este vaya que hemos visto es que y aunque intentes poner el tono de vaya que implique esa fonética del alivio es complicado expresarlo entonces yo tiraría por términos estandarizados y bueno hay muchos hay libros de acuerdo que recogen este tipo de nociones pero yo creo que es algo más cognitivo que esté muy relacionado con la emoción más que con lo que quede bien por aquí por el chat Aroa te da las gracias Fernando Rosa Castro muy interesante podrías compartir la clasificación de emociones versus interfecciones son también muy importantes para traducción audiovisual y Ana María súper interesante tu trabajo Fernando y muy entretenido coincido coincido en que parte de este atractivo de lo duro que es la lingüística de corpus aplicarlo a un corpus audiovisual siempre resulta más ameno Sí, muchas gracias por los comentarios claro y bueno pues preguntar cómo puedo compartir la clasificación bueno es una clasificación que evidentemente he creado yo entre comillas cogiendo varios varias clasificaciones pero claro no sé cómo puedo hacer si pongo la otra vez en la presentación porque ahí pongo las fuentes bibliográficas de donde lo he sacado y si quiero hacer una captura de pantalla por ejemplo es que no sé cómo Sí, eso sería una buena una buena opción y así pues es que no se me ocurre de otra manera no por otra cosa a ver pues está si no me equivoco es el esto vale voy a poner en grande para que se vea bien se ve bien ¿verdad? se ve bien sí, sí se ve perfecto Miriam muy interesante el trabajo enhorabuena Roberto Matos de aquí del chat también gracias usted ha hecho algún link con la lingüística cognitiva específicamente las metáforas conceptuales como más es para arriba es una pregunta ¿verdad? sí sí pero como acababa de ver sí a ver intentar relacionarlo con la metáfora pues claro hay muchas formas de expresar alivio a través de metáfora conceptual por ejemplo ser ligero como una pluma eso pues evidentemente muestra esa sensación de alivio pero la verdad es que es un campo en el que yo no estoy muy muy metido aún no sé si decidiré ampliar por ahí porque estoy todavía un poco viendo como por dónde amplío por dónde no pero es que el estudio de las corpus multimodales ya lleva bastante y la verdad es que creo que es algo que me gustaría hacer en el futuro pero no estoy muy metido en metáfora conceptual todavía porque no puedo decir mucho con respecto a esto muy bien pues como he dicho a los demás quedamos pendientes de leer la publicación con detalle terminamos aquí esta sesión perdona que te interrumpa dejo de compartir ya o es que no sé si han puesto ya por el chat que está bueno no es la no han puesto nada pero yo creo que estaba interesado en la clasificación ya ha tenido tiempo de hacer la captura o la foto bueno pues no tenemos ahora descanso descanso virtual gracias pedra rosa gracias y mucho éxito roberto y a la maría también muchas gracias muchas gracias a todos me sumo yo también y cerramos aquí la sesión por hoy gracias a todos por vuestra asistencia especialmente a los a los panelistas por su presentación gracias a todos hasta luego gracias a Dios gracias a Dios gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos